En el Evangelio de este viernes, escuchamos que Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba. ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. El Evangelio de hoy nos presenta dos episodios al llegar Jesús a Jerusalén. La expulsión de los mercaderes del templo, en el medio de la narración de la maldición a la higuera que se termina secando de raíz. Son dos acciones simbólicas del Señor, es decir, con ellas Jesús querrá mostrar una realidad trascendente. El templo era el lugar de culto, de encuentro con Dios, de oración. Pero la religión se había convertido muchas veces en meros actos externos, cumplimiento de leyes, regulaciones que en vez de facilitar la vida de fe, la complicaban y hacían difícil vivirla. Se había transformado en una planta llena de hojas, hermosa por fuera, pero sin frutos. Por eso las palabras de Jesús muestran cuál será el destino de esa estructura tan bella exteriormente, secarse de raíz, ser destruida. Dios abre sus brazos a todos, y lo que pide es una actitud llena de fe y de confianza. Ir hacia Él con fe, pidiendo como si ya lo tuviésemos. Pero esa fe debe ir acompañada de la caridad, por eso el tema de perdonar. Fe sin caridad es como una campana que resuena, o un platillo que retiñe, dice San Pablo. Solo así podremos dar los frutos que Jesús está buscando, quitar los mercaderes que hayan transformado el templo de nuestra vida en bonitas estructuras, pero carentes de amor. Soy morada de tu amor, soy tu templo, Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, purifica también el templo de mi vida, quitando de ella todo lo que me impida crecer en fe y caridad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Purifica también. Espíritu de Dios, hazme de enamorada, hazme de enamorada de tu amor. Destruye fortalezas y rompa las cadenas, hazme de enamorada, oh Señor.